Gracias, doctor José Luis Alomía. Seguimos vacunando, seguimos avanzando en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 y recordamos que esta política fue presentada desde el 8 de diciembre del año pasado y que ha sido definido con claridad cuáles son las poblaciones que van a ser vacunadas en el orden en que van a ser vacunadas. La lógica de todo esto es poder usar de la mejor manera la vacuna, un producto de alta utilidad social para México, para el mundo que está llegando a una velocidad menor a la que todas y todos quisiéramos. No se produjeron las vacunas, siete mil millones de vacunas que equivalen al tamaño de la población del mundo, de golpe. Estas vacunas tienen un proceso lento de fabricación, hay muy pocas compañías que pueden fabricar estas vacunas en el mundo y hay muy pocos países que tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para obtener acceso a las vacunas. Conforme se van fabricando estas vacunas, van llegando a los países que contratamos con los pocos laboratorios farmacéuticos globales que existen en el mundo que fabrican estas vacunas. De modo que, conforme van llegando, se utilizan de manera inmediata y a la semana siguiente llega otro embarque y se utiliza de manera inmediata, pero obviamente no se puede vacunar a toda la población en una semana o en dos o en tres. Nos va a llevar todo el año, esto lo dijimos desde el principio, nos va a llevar todo el año, posiblemente incluso el primer trimestre de 2022, para poder alcanzar a las 126 millones de personas, adultas, jóvenes, niñas que viven en México. Priorizar lo que implica es poder usar la vacuna en donde se va a tener la mayor utilidad, el mayor beneficio colectivo para la población de México en su conjunto. Algunas personas, de manera natural, de manera entendible, comprensible, legítima, quisieran ser vacunadas ya y se les olvida que existen otros tantas personas, 126, más de 126 millones, que también tienen esa necesidad. De modo que seguimos recomendando a todas las personas, esperen su turno, todas las personas que habitan el planeta y en nuestro caso todas las personas que habitan el país son igualmente importantes. Pero en términos del beneficio para el control de la epidemia, para reducir la mortalidad, para ir ganando terreno a la inmunidad poblacional, la inmunidad de rebaño, que nos permita que se detenga la transmisión, es muy importante hacerlo de manera ordenada. Seguimos pidiendo a la población, tengan calma, tengan paciencia. Afortunadamente, la enorme mayoría de las personas en México se comportan de esa manera, de una manera muy solidaria, de una manera muy comunitaria, con un sentido de comunidad y responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerlo así.